Es que somos totalmente incompatibles porque el PSOE encarna la defensa de una monarquía caduca, decadente y corrupta y nosotros encarnamos la aspiración legítima a una república. Porque el PSOE, como muchos otros partidos políticos, está ampliamente manchado por la corrupción y tenemos ahora ejemplos recientes y contundentes en ciudades tan importantes como el Hospitalet o como la Diputación de Barcelona y Esquerra Republicana es un partido impoluto en este sentido porque el PSOE ha dicho que aceptará los votos de Vox para intentar obtener la presidencia de Cataluña y porque Esquerra Republicana, al contrario, es el partido más antifascista de la historia de Cataluña y Esquerra Republicana ha combatido el fascismo en los años 30 en Cataluña, los ha combatido en los años 40 en buena parte de Europa porque muchos militantes de Esquerra Republicana se sumaron a la causa aliada y a la resistencia francesa contra los nazis porque Esquerra Republicana fue el último partido legalizado por el Estado español después de la dictadura franquista precisamente porque los aparatos del Estado temían el papel que podía jugar Esquerra Republicana como partido republicano y de izquierdas en Cataluña Pero por ejemplo en Madrid les están ayudando desde fuera No, no, no ¿Podrían ayudarse desde fuera? No, 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 no ¿No les están ayudando desde fuera? No, 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 nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a los ciudadanos y a las ciudadanas, ayudando a la sociedad a disponer de unos presupuestos mejores que los que tenía con el PP y yo creo que esto... Pero no solo le han votado los presupuestos, ¿no? Hemos votado todo aquello que sea bueno para los ciudadanos y para las ciudadanas y para la sociedad y creo que es evidente que unos presupuestos actuales son mejores que los presupuestos que había aprobado el PP Pero, a ver, si se encontrase la disyuntiva que podría pasar de tripartito o repetición de elecciones... No, 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 es que no existe esta posibilidad que usted menciona en absoluto porque somos proyectos políticos totalmente incompatibles y la prueba de ello es que el Partido Socialista siempre que puede busca otros apoyos en Cataluña y los ha buscado en el Ayuntamiento de Barcelona pactando con la derecha extrema y con la extrema derecha el señor Valls y los ha buscado en la Diputación de Barcelona y los ha buscado en todas partes y nosotros, Esquerra Republicana, preferimos estar en la oposición que gobernar junto a un partido que es absolutamente incompatible con los valores democráticos, antifascistas y de compromiso republicano que nosotros representamos